Este lunes cerró la recepción de sobres para el ofrecimiento público de tierras que lleva adelante el municipio de nuestra ciudad en kilómetro 5. Habían más de 250 interesados precisamente en este tipo de lotes. Algunos detalles que se brindaban por parte del propio secretario de tierras municipal. Lo que tenemos son bastantes expectativas porque el viernes ya había más de 250 sobres presentados. Así que el trabajo que va a tener la comisión de preadjudicación de alguna manera que a partir de mañana creo que ya se van a empezar a cargar todas las solicitudes recibidas y la comisión evaluará después 30, 60 días, ya vamos a tener más o menos todo lo que, digamos, los posibles adjudicatarios ya en forma directa si complementan todos los requisitos que nosotros debemos pedir. ¿Esto es por un sistema de puntos? Porque por lo menos estábamos mirando que hay... Hay que respetar la ordenanza. La ordenanza y en la paridad de algunas cosas se va a buscar el puntaje que le dé de acuerdo a lo que dice la ordenanza de tierra. Pero bueno, van a tener que... Primero esperemos que no haya nadie que no tenga antigüedad en Comodoro como corresponde. Bueno, y después de ahí en más si hay alguna persona que eligió el mismo lote veremos a ver cómo lo vamos a calificar a esa gente, a quién se lo damos y a quién no se lo damos. Es un trabajo bastante fino que hay que hacer. La comisión está integrada por un abogado. La directora de tierra, la unidad número 3, un representante del Consejo del Liberante, y bueno, quien ya se habla. Así que... Más o menos 60 días máximo se va a tener... Sí, como más o menos 60 días creo que sí, ya estamos preparando todo para empezar a cargar a partir de mañana las solicitudes recibidas. Así que bueno, y ahí en más, las chicas van a tener que trabajar, los empleados van a tener que trabajar un poco a destajo para ver cómo solucionan este tema, porque en realidad son mucho más solicitudes que se presentaron de lotes que vamos a tener. Así que va a ser un trabajo bastante importante.